La casa de los famosos Robby se molesta porque menciona que realmente es poca comida la que le estaban dando en la fiesta. Antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video resulta que los participantes de la casa como cada semana decidieron guardar un poco de comida para los próximos días. No obstante cuando Robby llevó su platillo y lo metió en un topper se percató de que en el topper prácticamente era una cantidad muy diminuta de comida y aunque en el plato que les dio la producción se ve bastante lleno la realidad es que la cantidad es muy poca. Por ese motivo Lupillo comenzó a reír de inmediato puesto que en ocasiones aparentemente esto mismo hacen en restaurantes en donde te ponen un plato en específico para que se vea más cantidad de la comida de la que realmente es. Pero al final aún así obviamente no podían desaprovechar esta comida gratis que en ocasiones es la que los ayuda a salir adelante ya que en la semana se quedan con hambre. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.